A noche estuviste conversando con mi señor niño ¿Donde vas? ¿Qué tienes? Nervioso que estoy ¿Pero que por qué? Me encontré marido tuyo ahí ¿Que tu te reclamas? ¿Qué te dice? Entonces espérate, ¿qué dime? ¿Qué te dice? Me está reclamando ¿Pero qué te está reclamando? ¿Qué es lo de nosotros? Dime que no lo descubrió No, no, él me está reclamando ¿Pero entonces qué es lo que te está reclamando? A Dios los 150 anoche que he estado contigo Ay, Santi, si mueran eso